Cada 3 de mayo en México celebramos el Día de la Santa Cruz, también conocido por muchos como el Día del Albañil. Dicha conmemoración tiene su origen en el cristianismo, en donde los hombres de la construcción toman a la Santa Cruz como su patrona y máximo símbolo de fe. Por este motivo se acostumbra a colocar una cruz de madera, adornada con flores naturales o de papel, en la parte más alta de los edificios que se encuentran en obra negra. También como parte de la fiesta los maestros de la cuchara tienen la tradición de realizar misas en iglesias y capillas, además de preparar comidas que por tradición deben ser pagadas por el patrón o el encargado de la obra. Esta fiesta es considerada como una de las más antiguas y respetadas del mundo, por eso cada 3 de mayo conmemoramos y honramos con mucho orgullo la labor de los trabajadores de la construcción, quienes de sol a sol y con largas jornadas de trabajo dan su mejor esfuerzo en la creación de casas, puentes, edificios, entre muchas otras estructuras más. Amigos, además esta fiesta se lleva a cabo en muchos otros países más como España, Guatemala, Venezuela, Colombia, pero en especial queremos felicitar a nuestros albañiles mexicanos. Soy Julio Cerdán, seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!